bienvenidos a un vídeo más de este canal explorando california nos encontramos en una hermosa ciudad llamada fresno una de las ciudades importantes también de california y hoy vamos a recorrer la calle principal de esta ciudad llamada fresno street así que acompáñame en este recorrido en esta calle que comienza en el town town y vamos a recorrer todo lo que es la fresno street bienvenidos bienvenidas a todos espero que se sientan confortable que se sientan cómodos bienvenidos a este vídeo está estamos trayendo vídeos de turismo todos sobre california no olvides suscribirte dale un like un comentario y acompáñame en este recorrido viajemos juntos para conocer esta hermosa calle principal en la ciudad de fresno california bienvenidos quédate en el vídeo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.